...surgieron líderes, surgieron iconos, surgieron comandantes militares que cambiaron la faz del planeta. Sus decisivas acciones militares, políticas y sociales condujeron a sus coetáneos hacia progreso, hacia la catombe y siempre, siempre, siempre hacia el cambio. En el asunto bélico tenemos en antigüedad a tres grandes generales. Alejandro Magno, Aníbal y Pirro. Pero sin duda alguna, si se hubiese ampliado ese pódium hipotético sobre los grandes líderes militares de la historia antigua, hubiese entrado con todos los honores un tal Publio Cornelio Escipión, llamado el africano por su gran gesta, allá en las llanuras de Zama, allá en el norte de África, en 202 a.C., rubricando, poniendo el epílogo deseado para la República Romana. Allí se culminó la Segunda Guerra Púnica, 16 años de constantes batallas, en los que más de 300.000 legionarios de Roma dejaron sus vidas para mayor grandeza de la República. 16 años en los que se empezó a perfilar un inmenso imperio, el más luminoso de la historia. Roma es sin duda alguna la crónica de sus héroes, de sus adelantados, de sus generales, de sus políticos, de su ciudadanía, de su forma de entender la existencia. Fundada en el 753 a.C., por Rómulo y Remo, según dice la leyenda, amamantados por una loba, la, en principio, monarquía romana, se fue extendiendo. Primero sometió, sojuzgó a sus vecinos. Posteriormente, en el ánimo de defenderse, extendió y amplió las fronteras. En pocos siglos, se topó con un innegable enemigo, el Imperio Comercial de Cartago. Tras la Primera Guerra Púnica, lo cierto es que Roma prevaleció e impuso sus normas en el Mediterráneo Occidental. En esa Segunda Guerra Púnica, que estalló en 219 a.C., tras el asedio y toma de Sagunto, en la península ibérica, un hombre destacó sobremanera y proyectó su imagen y su familia hacia la eternidad. Publio Cornelio Escipión. La familia de los Escipiones va unida inexorablemente a la historia de Hispania, a la historia de la península ibérica. Pero sepamos un poquito más de nuestro protagonista, acerca de nuestro personaje. Esa familia de los Escipiones estaba muy arraigada en los rancios linajes romanos. Casi desde los orígenes de Roma, los Escipiones habían formado en primera línea, en cuanto a actividades sociales, militares, políticas, religiosas. Era una de las familias, uno de los clanes imprescindibles para entender el nacimiento, prosperidad y expansión de la ciudad eterna. Julio Cornelio nace hacia el 236 a.C. Su familia es muy influyente y a su vez se deja impregnar por las corrientes helenísticas. En ese tiempo, Grecia estaba absolutamente de moda. Todo lo que supiera Heleno, todo lo que viniera desde las tierras orientales, era muy bien recibido en esa Roma, ávida de conocimiento, ávida de prosperidad. Los intelectuales romanos, los primigenios intelectuales romanos, se dejan mecer al socaire de las corrientes helenísticas. Y una de las familias que más y mejor acepta lo que llega de Grecia, es la de los Escipiones. Y en aquel tiempo, Roma comienza a ser rica, enormemente rica. Sus primeras colonias, Berbigracia Sicilia, proveen de trigo abundante a la metrópoli. La primera guerra púnica ha dejado a Roma en muy buena situación. Y en ese tiempo de bonanza, nace Publio Cornelio. Su padre era un excelente militar. Y con frecuencia asumía el mando de las legiones, para frenar el ímpetu combativo del enemigo. La primera acción bélica para Publio, para el joven Publio Cornelio Escipión, su padre se llamaba de igual modo, la tenemos en Tesino. En 218, Aníbal, con un enorme y potente ejército, ha cruzado los Pirineos y los Alpes, con elefantes de batalla, con miles de mercenarios celtíberos, celtas, íberos, cartagineses, africanos, númidas. Con esa enorme mole bélica, irrumpen la península italiana. Con más prisa que acierto, Roma envía legiones. Pero todas chocan con el muro cartaginés. Aníbal parece invencible. Sus tácticas, sus estrategias, su forma de entender la guerra desconciertan a los romanos. En 218, se produce la batalla de Tesino. Publio Cornelio Escipión, el viejo, el padre de Publio Cornelio, de nuestro protagonista, está al mando de las legiones. La batalla se presume feroz. Y en efecto, así es. Roma, como siempre, lleva la peor parte. La infantería ha sido superada. Escasos grupúsculos de caballería quedan rodeados, a su vez, por la caballería cartaginesa. El propio comandante de las legiones, Publio Cornelio, es asediado por un buen número de jinetes cartagineses. La suerte del romano parece echada. Pero a distancia, un joven, un joven de apenas 18 años, contempla la escena. Ve como su padre y unos cuantos escoltas están a punto de sucumbir a manos cartaginesas. El joven Publio decide reunir un grupo de caballería, un ala de caballería, para ir en socorro de su padre. Los jinetes romanos parecen desentenderse de la acción. Comentan que aquel joven está sin duda alguna entusiasmado por el combate y que va hacia una muerte segura. Que intentar socorrer al comandante de las legiones es un acto prácticamente suicida. Pero Publio Cornelio es valiente, es aguerrido. La sangre le hierve. Tiene unos cuantos leales que deciden acompañarle. Y él solo inicia la cabalgada hacia donde se encuentra su padre. Los jinetes romanos, posiblemente humillados por aquella acción de aquel joven belicoso, deciden seguirle. Llegan, luchan contra los cartagineses y liberan, en una acción casi casi milagrosa, liberan al comandante de las legiones, a Publio Cornelio, el mayor. Por lo menos, aunque se haya perdido la batalla, aquella acción da moral a los supervivientes de la batalla de Tesino. Publio Cornelio ya ha entrado en la historia. Ya es un héroe de Roma. Y por si fuera poco, ha conseguido liberar y honrar a su padre. Roma siguió combatiendo a los cartagineses de Aníbal. Y llegó el desastre de Canás. También en esa batalla participó Publio Cornelio Escipión. Con amargura retrocede, se repliega hacia Roma. Y allí decide, decide plantear una defensa suicida, una defensa a ultranza de la ciudad. Parece que la suerte está echada para la República de Roma. Pero como todos sabemos, Aníbal decidió otra cosa. Y en compañía de sus contingentes militares, se acantonó en Capua, se acantonó en el sur de Italia, a la espera de acontecimientos. Invicto, eso sí. Pero reducido a un escaso margen territorial. Nadie sabe por qué Aníbal tomó esa decisión. Y se sigue discutiendo hoy en día las escuelas castrenses. Pero lo cierto es que Roma, desde la pérdida, desde el desastre de Canás, decide tomar la iniciativa. Si no puede vencer al enemigo en su propio territorio, irá a cortarle la retaguardia. Y esa retaguardia, sin duda alguna, era Iberia. Esa tierra de conejos, bautizada por los fenicios, a la que los romanos llamaban Hispania. En 211 a.C., Neo Escipión, al mando de dos legiones, pone pie en territorio hispano. La verdad es que, en principio, la única misión, fundamental misión, era cortar la retaguardia cartaginesa. Pero aquella Hispania era pródiga en materia prima, pródiga en buenos soldados. Era un territorio inmenso, digno de ser conquistado por la mejor potencia de la época. Los cartagineses, que tenían estupendos, magníficos ejércitos, mercenarios en Hispania, plantan cara a la invasión romana. Y se suceden las batallas, se suceden los enfrentamientos. El padre de Julio Cornelio acompañaba a Neo. Y los dos encuentran la muerte combatiendo en la batalla de Cástulo, celebrada en ese mismo año 211 a.C. La tragedia llega a la familia Escipión. Dos de sus máximos representantes han muerto en combate en la lejana Hispania. En aquella tierra que se va a convertir en el auténtico Vietnam para Roma. En un pozo negro, donde miles de legionarios sucumbirán a lo largo de los años. En 210, Julio Cornelio Escipión ha sido elegido Eril. En compañía de su hermano Lucio, comienza la escalada en esa torre imaginaria del poder. Se comenta que el mismísimo Neptuno ampara todo lo que hace Pulio Cornelio. Que incluso Júpiter está tras los pasos del incipiente gobernante. Al final, toda la corte celestial protege a Pulio Cornelio Escipión. Y todo viene motivado por un sueño, un sueño de anticipación, un sueño premonitorio, en el que el jovencísimo Pulio Cornelio se ve vestido y vestido con la toga de Edil. Ese sueño se lo transmite a su madre, a su queridísima madre. Y le dice, querida madre, prepárame la toga de Edil porque sin duda alguna voy a salir elegido en los comicios. La madre, orgullosa por la prestancia de su hijo, por otra parte, un hijo muy bien parecido, muy bien proporcionado, muy elegante, muy apuesto y muy religioso. pues uno de los hijos favoritos de esta mujer, pues ella sí le prepara la toga, aunque, bueno, desconfía, no tiene muy claro si su hijo va a ser elegido o no, pero le prepara, le prepara la indumentaria precisa para que su hijo pueda vestirse como Edil. Y contra pronóstico, Pulio Cornelio alcanza, alcanza ese gobierno, alcanza ese mandato. Como os podéis figurar, los acontecimientos se precipitan. Las muertes de Neo y de Pulio Cornelio el Mayor llegan a Roma. Lucio y Pulio con él están desolados, han perdido a sus familiares más directos y quieren venganza. Quieren ir al territorio en el que han muerto su padre y su tío y allí vencer, derrotar a los cartagineses. Pero claro, es muy joven, 24, 25 años y el Senado no estaba habituado a dar estos nombramientos proconsulares tan a la ligera. Pero en el caso de Estipión, dada la regambre de su familia, dado el prestigio de su familia y dado lo que había ocurrido, que hubiesen muerto dos insignes miembros de la familia, pues esto provoca que el Senado haga la vista gorda y que le dé ese nombramiento a Pulio Cornelio. Año 210 a.C., Pulio Cornelio Estipión viaja a Hispania. Le acompañan dos legiones de Nuevo Cuño. Una vez en la península, una vez en Tarraco, en la primera, en la primigenia capital romana, en la península ibérica, une sus dos legiones a otras dos acantonadas bajo el mando de Claudio Nerón. Y con esos efectivos en contra de lo que se pudiera pensar, Pulio decide actuar. Es joven, impetuoso, le acompaña un propio actor, que era una especie de asesor de reglamento, nombrado por el Senado romano, Silio, un gran amigo por otra parte, todos le aconsejan que espere, que espere a la primavera, al verano, y que entonces será momento propicio para lanzar una ofensiva sobre los cartagineses. El objetivo principal, por supuesto, no era otro, sino la gran metrópoli de la península ibérica, Cartagonova. Pero Publio Cornelio quiere venganza, quiere resultados, quiere victorias, las ansía, las necesita, y lanza una auténtica guerra relámpago sobre Cartagonova. Desde Tarraco hasta Cartagonova, en tan solo doce días, planta sus legiones frente a la ciudad. Y por si fuera poco, ese aureola milagrosa también le apoya. En aquel tiempo, pues los romanos desconocían bastante acerca de las mareas. Pero Publio Cornelio Escipión, ante todo curioso, mantiene amistad con algunos pescadores de Tarraco y se informa sobre el flujo de las mareas en aquella zona del Mediterráneo. Cerca de Cartagonova hay un lugar, un pantanal, hay un lodazal pestilente que impide el tránsito de cualquier material, bien sea humano, animal o tractor. Entonces, Publio Cornelio sabe que hay una dificultad extrema, que sus legiones no van a poder flanquear ese lodazal. Pero sabe que ese lodazal está muy influido por las mareas. Los legionarios están muy desanimados, desmoralizados, porque suponen que su empresa ha quedado frenada en seco y que va a ser muy difícil tomar Cartagonova. Por otra parte, ya los cartagineses, advertidos de la presencia romana, se estaban pertrechando. Pero Publio Cornelio sabe que la marea va a bajar y en lugar de dar la explicación científica, recurre a la mitológica. Se presenta ante sus hombres y les comenta que el mismísimo Neptuno se le apareció en sueños comunicándole que no habría ningún problema en atravesar aquel humedal, aquel lodazal, porque tendría sin duda alguna la ayuda divina y que las legiones de Roma podrían superar ese obstáculo natural. Los legionarios sabían acerca de la protección divina o de la supuesta protección divina de la que podía gozar Publio Cornelio Escipión, pero no hasta ese punto de hacer retroceder las aguas. Pero, oh milagro, las aguas retroceden y Publio Cornelio Escipión ciñendo su mejor armadura y sus mejores armas comienza una carrera por ese pantano. Los hombres le ven y al igual que entesino le siguen como uno solo. El entusiasmo se apodera de las filas romanas. Los cartagineses asombrados por lo que están viendo apenas oponen resistencia. Cartago Nova, la gran capital cartaginesa de la península ibérica, se rinde, capitula, sin apenas plantear una defensa eficaz. Es la primera gesta, la primera hazaña de Publio Cornelio Escipión, desde Tarraco hasta Cartago Nova en doce días y luego ese suceso milagroso que avala su empresa. Los romanos entran en Cartago Nova. Capturan 18 buques de la flota cartaginosa. También capturan una inmensa cantidad de plata, una plata muy necesaria para pagar a los mercenarios cartagineses. Se han apropiado de la flota, se han apropiado del tesoro, pero hay más, sí. En un recinto de Cartago Nova se albergan 300 rehenes amistosos, 300 rehenes que los cartagineses custodiaban para controlar la alianza con las tribus autóctonas. Publio Cornelio Escipión, buen militar, pero ante todo excelente diplomático, libera esos rehenes propiciando una amistad con las tribus ibéricas. Es el comienzo del fin de los cartagineses en la península ibérica. Por supuesto, como es obvio, la noticia se propaga como la espuma. Las olas del Mediterráneo llevan la buena nueva a Roma. Los senadores eufóricos aclaman a Publio Cornelio Escipión. Es un gran triunfo, un inmenso triunfo, un golpe moral como jamás antes había visto. Después de tanta derrota a manos de Aníbal, llega por fin una gran victoria. Julio Cornelio Escipión no se iba a detener ahí. Ha conseguido tomar Cartagonova, pero quería expulsar definitivamente a los cartagineses de la península ibérica. Hispania era el gran reducto de Aníbal. De ahí, sus hermanos le suministraban hombres, material, víveres, y ese flujo ha sido cortado en seco. En los años posteriores, en 209, 208 a.C., Julio Cornelio Escipión recibe refuerzos e inicia una suerte de ofensivas contra el sur peninsular. El objetivo en esta ocasión es la cuenca del Guadalquivir, la fértil cuenca del Guadalquivir. Cada vez tiene más aliados en la península ibérica. Las tribus autóctonas entienden que un nuevo poder se ha establecido en la península ibérica y deciden confiar en él. Le apoyan en muchas batallas. Lo cierto es que los cartagineses desconcertados poco pueden hacer, pero todavía tienen algunos recursos. Y en ese sentido cabe mencionar que tres, tres ejércitos confluyeron para presentar batalla definitiva, batalla final contra las tropas romanas. Los hermanos de Aníbal iban a dar una buena medida en Ilipa. Nos encontramos muy cerca de la actual Sevilla. Ahí están los cartagineses posicionados frente a las tropas romanas. Publio Cornelio Escipión sabe que esta batalla puede ser la última. que aquí se lo juegan todo. Arenga a sus tropas, desenvaina a su gladior y anima al combate. Las tropas romanas muy avezadas, muy curtidas ya en el combate frontal, en la batalla campal, se lanzan contra los mercenarios cartagineses. Y a pesar de que estos resisten heroicamente, el entrenamiento militar, la disciplina de los romanos está a prueba de cualquier gesta. No hay resistencia posible y los romanos sojuzgan a los cartagineses, vencen con estrépito. La derrota es fulminante para Cartago. Los restos de aquel ejército intentan pasar a Italia. Los hermanos de Aníbal consiguen llegar a Italia, pero son derrotados en la batalla de Metauro. Mientras tanto, Julio Cornelio Escipión va a fundar una ciudad. Una ciudad que se va a poblar con los veteranos de Ilipa, con legionarios veteranos de la batalla. Es la ciudad de Itálica, de Gades, del actual Cádiz. Julio Cornelio Escipión ha vencido. Es el gran héroe de la República Romana. En ese año 206, Julio Cornelio Escipión puede proclamar que su venganza se ha cumplido, que la memoria de su padre, que la memoria de su tío, ha sido honrada. Batallas célebres como Baécula, como Ilipa, van a forjar la leyenda de este héroe imprescindible para entender la República de Roma. Alianza con las tribus númidas, los excelentes jinetes ligeros, la caballería ligera mejor de la época. Una alianza muy beneficiosa para cuatro años más tarde, como veremos en Zama. Y es que Julio Cornelio Escipión quería acabar con esa guerra. Miles de vidas, como antes decíamos, 300.000 legionarios dejaron sus vidas en las diferentes batallas producidas en Italia, en Hispania y en el norte de África. 300.000 legionarios en 16 años. Un altísimo coste, pero esencial, esencial para la extensión territorial de Roma. Un par de años más tarde, Julio Cornelio Escipión ha concebido, ha trazado ya su plan de actuación sobre Cartago. Va a dar el golpe, va a asestar el golpe definitivo a la metrópoli norteafricana y no olvidemos que Aníbal seguía acantonado en el sur de Italia. Ya no recibía refuerzos, sus tropas habían sido diezmadas, pero todavía permanecía invicto. Seguía siendo el gran recurso, la gran herramienta a utilizar por Cartago. Con 40 buques, con 25.000 legionarios, Julio Cornelio Escipión pone pie en tierras africanas. Es la hora definitiva. Es el momento final para la Segunda Guerra Púnica. Con sus hombres empieza a amenazar, comienza a amenazar a la mismísima Cartago, una ciudad inmensa, perfectamente fortificada, con unas cuadras en las que estaban tranquilamente unos 300 temibles elefantes de batalla. Con una poderosísima flota bélica, con miles de mercenarios contratados, a buen precio, en plata. Pero Pulio Cornelio Escipión quiere acabar con esa guerra de una vez por todas. Y con sus hombres inicia una suerte de movimientos que le acarrean algunas victorias. Pero él sabe perfectamente que para consumar, para terminar, para culminar aquella guerra tiene que vencer, tiene que derrotar al invicto Aníbal. Los sufetes, los senadores cartagineses, llaman a su héroe. Y Aníbal regresa a África, al continente africano. Hay muy poco tiempo para preparar la batalla. Aníbal cuenta con unos efectivos un tanto preocupantes, porque sí es cierto que domina en número a sus oponentes romanos, pero no en veteranía. Tiene soldados o muy viejos o muy jóvenes. Tiene realmente muy pocos profesionales y unos mercenarios dudosos. Cuenta con unos 50.000 efectivos. Cuenta con abundantes elefantes de batalla. ¿Pero será eso suficiente para vencer al gran poder emergente, al gran líder que ya es Julio Cornelio Estipión? En octubre de 202 estos dos grandes de la historia se enfrentan. En la mente de Aníbal erradicar el peligro que se cierne sobre su ciudad. En la mente de Pulio Cornelio Estipión vengar la memoria de su padre y vengar la memoria de Roma de tantas batallas perdidas, tantas batallas humillantes en su propio territorio. Canás seguía pesando mucho sobre la memoria de los romanos. Y aunque menor en efectivos, Pulio Cornelio Estipión plantea una estrategia muy eficaz. Aníbal apenas cuenta con caballería cosa de la que presume lleva a gala Julio Cornelio Estipión una excelente caballería apoyada por los númidas. Aliados eficazísimos en aquel momento culmen de la historia. Los elefantes de batalla por otra parte no están muy bien adiestrados y se vuelven contra sus supuestos dueños. El desconcierto es total en las filas cartaginesas. Ha estallado la batalla pero nadie sabe qué va a ocurrir. Son minutos muy tensos. Los cartagineses parecen aguantar pero los elefantes causan un estrépito ensordecedor en el campo de batalla. Aníbal se ha desconcertado y por si fuera poco la batalla se está celebrando muy cerca de su puesto de mando. Muy cerca de su campamento base. En pocos minutos miles de hombres yacen sobre los campos de fama. La victoria es total para Publio Cornelio el Escipión el que desde entonces pasará la historia como el africano. Ha terminado la segunda guerra púnica con el desastre total para los cartagineses. Y hasta ahí en ese asunto Publio Cornelio Escipión fue magnánimo. Estableció el mismo los protocolos de la capitulación. Las restricciones para Cartago no fueron tan exigentes como se podría presumir. Se le ordenó suprimir su flota de combate su orgullosa flota de combate. Desde entonces Cartago no volvería a tener naves de combate. Asimismo se estableció una multa un impuesto de guerra de 10.000 talentos que eso es una auténtica fortuna. Es imposible calcular hoy en día cuánto sería cuánto ascendería 10.000 talentos a pagar en 50 años a Publio Cornelio Escipión ahora el africano. Y eso le permitió en 194 a.C. obtener un segundo consulado. Su familia la familia de los Escipiones era ya sin duda alguna la de mayor renombre pero eso no les privaba de tener muchísimos enemigos. Es cierto que esa influencia helenística no gustaba a los reaccionarios pues por ejemplo Catón el Viejo y les acusaban con el dedo de no ser lo suficientemente romanos. En ese tiempo Roma se estaba empezando a abandonar a la molicie. Los frutos recogidos en las provincias conquistadas eran exquisitos eran abundantes. Había muchos más esclavos que ciudadanos libres en la ciudad de las Siete Colinas. Y eso los conservadores empiezan a verlo con recelo empiezan a intuir que tanta molicie que tanto abandono puede ser muy perjudicial para la república. En este tiempo todavía consular Pulio Cornelio Escipión sigue persiguiendo a su eterno enemigo íntimo Aníbal y aquí se produce uno de los encuentros prodigiosos de la historia. Estamos en 193 nos encontramos en la ciudad de Éfeso Aníbal perseguido acosado anciano recibe la visita la visita secreta del africano y muy poco se sabe sobre esa entrevista esa entrevista famosa únicamente un detalle el africano interrogando a Aníbal le preguntó dime Aníbal a tu juicio cuáles son los tres principales comandantes militares de la historia los tres líderes de la historia Aníbal recordando aquel desfile de sus tropas en Cartagonova en los instantes previos a la invasión de Italia recordando a los elefantes atravesando los Alpes recordando las victorias de Canás y otras similares dijo sin duda alguna Alejandro Magno Pirro y yo el africano desconcertado por la respuesta le dijo ¿y si me hubieses derrotado en Zama? Aníbal sin inmutarse le dijo entonces me hubiese nombrado en primer lugar el africano respetó a su enemigo íntimo y salió en silencio de aquella sala al poco Aníbal se suicidaba tenía 64 años uno de los grandes estrategas uno de los grandes militares uno de los grandes líderes de la historia Escipión le respetó esa voluntad de suicidarse antes de ser capturado por los romanos las actuaciones de los Escipiones en tierras orientales no gustaron a los viejos conservadores del Senado y Catón el Viejo se convirtió en el principal hostigador de una conjura contra los Escipiones consiguió que el africano otrora héroe de Roma pasara casi casi a ser un bandido un malversador de fondos un usurpador de funciones y tuvo que abandonar la política y tuvo que abandonar la escena pública y al poco el Liternum fallecía casi olvidado por todos injustamente olvidado por todos la presión de Catón fue decisiva en ese año 183 antes de Cristo fallecía uno de los mejores militares del mundo antiguo fue de los primeros en cimentar en colocar las primeras piedras de lo que sería más tarde el Imperio de Roma fue el primero que atisbó que la República podría convertirse en un Imperio Universal que la luz de Roma podría llegar a todas las partes a todos los territorios del mundo conocido por eso merece estar con honores en nuestra galería de personajes favoritos Julio Cornelio Escipión llamado el Africano no menos de una docena de Escipiones pasaron a la historia la mitad de esa docena en Hispania años más tarde otro Escipión acabaría con Cartago Escipión Emiliano redujo Cartago hasta las cenizas paradójicamente el mayor instigador de esa tercera guerra púnica tercera y última guerra púnica fue Catón el Viejo el enemigo de Escipión el Africano fue el que animó a enviar las tropas bajo el mando Nonda Cero